Nosotros conmigo no, creo que con todas estas. No, no, conmigo es con todas estas. Sí, sí, con todo lo que dijeron acá. Bueno, bueno, soy yo, Dani. Seguro fue con Janina. Janina, bueno, no te hagas la santa que vos... Te está esperando, Verónica. Hay unas más que te odian del Clan Maradona. Todas. Toda gente que se apellide Maradona. Menos Rocío. No, menos Rocío la odia. Y Dieguito es unión. No sé, no sé si Rocío no me odia también. Está acá, Rocío, ¿verdad? Se va en el sábado. Ah, porque ellos estuvieron haciéndose la orta molecular. Están con un tratamiento los dos. Qué valiente. Están haciendo todos los días. Me contómos. Bueno, miren este tuit de la señora Flor de la B. A la que hicimos alusión al principio del programa cuando hablábamos del tema Muscari, que yo contaba que Bendita TV la contrató a Florencia para ser panelista de su programa. Con la salida Muscari entró Florencia, que a mí me parece bárbaro que esté de panelista. Pero no sé qué dijeron acá para que... La señorita de la B, señora, ponga ese tuit. Yo dije, pero ¿puedo decir por qué? Pone, chicas, chicas, no, pone Yanina. Ah, bueno. Pone, chicas, no sean resentidas ni pongan cosas en mi boca que yo no dije. A la fila. A la fila. Manga de nadie, le faltó decirle. No sean resentidas. Todas las famosas me tienen podrida con el resentida. Una opina, no desde el resentimiento. Si yo soy panelista, ¿qué me importa que vaya Bendita? Yo dije que ella no quería ser panelista. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? ¿Vos, conductor del programa? Con todo lo que me costó amigarme con Florencia y con todo lo que le costó a ella amigarse conmigo. ¿Vas a empelear? ¿Vos la llamaste o la producción o mandarina para hacer alguno de los reemplazos de este programa? Desconozco. Bueno, yo tengo entendido. Por la gente de producción, no te hagas cargo, lo digo yo. La han llamado para, como vino Yanina Maradona, Nicole Neumann y un montón más. Y nuestra querida Carla Conte. Y Nequi, que quedó acá, ¿me entendés? Se había abulonada. Y diariamente, ¿no? Una vez por semana la hemos llamado para que venga a hacer reemplazos. Y ella dijo, yo estoy para otra cosa, no estoy para panelista. Por eso dije, qué raro, si acá dijo que no. Bueno, ella conducía a los mediodías, ¿no? Bueno, yo cuento un informante. Bueno, tal vez a lo mejor ella no quería ser panelista reemplazante, quería ser panelista efectiva. Y ahí está una vez por semana reemplazando a Muscari, no es que la llamaron por su estelaridad. Pero queda fija, ¿o no? Sí, sí, está contratada por el programa. A mí lo que me llama la atención, a ver, es Pícaro también que llamen a Florencia, sabiéndole que es defensora, casi abogada de Fedeval, amiga. Muy amiga de Fedeval. Saliendo a Muscari, echándolo como lo echaron así, rápido. La verdad, bastante rápido lo sacaron a Muscari del programa, que sé que era por otras internas que había, que no fue puntualmente por eso. Vos, Andrea, contaste que a Muscari no lo aguantaban más porque no hablaba de nada en el programa. No, yo tenía entendido... Ya contaste igual, ¿eh? Esta parte no. Esta parte que voy a estar diciendo no. Esta fui yo. Yo lo que dije... ¿No le dijiste a Calaire? No, no. Yo lo que conté... ¿Vos tenés amigos en ese programa? Sí, tengo amigos. No, lo que yo conté es que les estaba molestando que contara determinadas cuestiones en otros programas. Bueno, eso. Y cuando estaba sentado ahí no decían nada. No, y a mí me dijeron a alguien de producción que él no quería hablar de sus amigos. Cuando el tape era de alguien que era muy amigo de él y era un crítico, reírte, no quería opinar y se salió. Bueno, a veces eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. Para mí, la... Si hay un amigo, uno no quiere. Ahora, Muscari va por bolo. ¿Flor va por bolo? No, no sé. No, no, a ver. Con todo respeto al bolo, ¿eh? No, no, Florencia sabe negociar sus contactos. Muy bien. Se amé, Andrea. Con todo respeto al señor bolo. Al señor bolo. No te metas con el bolo. Carmela. La pregunta es qué le pasa a Florencia, ¿no? Tan atenta, tan... Mira, mira, nos quedamos con algo bueno. Tenemos un ojo con algo bueno, Florencia nos mira. Bueno, perdón, yo estuve en la jaula de la moda con ella y me dijo que miraba todos los días el programa. Que va todos los jueves también, Flor, ahí, ¿no? O va a todas las semanas. Va todos los jueves, exactamente. Bueno, es panelista de una vez por semana, ¿qué hay de malo? Pero ella dijo que vea el programa y que le gustaba mucho. Y acá no quiso venir. Bueno, pero le pone, no sean resentidos. ¿Qué dijiste, Janina? Es eso. No era que no quería ser panelista, haciendo alusión a que los chicos de la producción de este programa me contaron que la llamaron para reemplazar y ella dijo, no estoy para panelista. Bueno, por ahí no se quería sentar al lado tuyo. Claro, por ahí no le gustaba el reemplazo. ¿A quién tenía que reemplazar? A vos, Tawada, seguro. Cosaca, somos todos divinas. Creo que era Alanzoni. Alanzoni, ¿eh? ¿Cómo era Alanzoni? Ah, no me hicieron paro de mi fanta. Bueno, acá vino Nechi, Carla Conte, Nicol, Neoma. Todas fantásticas. No me quita. No me quita. Te lo digo. No, Miriam, no hay muchas más. Igual hay que... Fanny, la garganta animada. Fanny, Janina. No, también yo voy a decir una gran Mercedes Martín. El lugar no lo hace a uno. Uno hace al lugar. Muy bien. Eso sobrecito de azúcar como... Bueno, no importa, pero eso tiene que ver con la seguridad de uno. Si uno dice, yo no estoy para tal cosa, hay un problema de seguridad de uno. Por eso digo, ¿y por qué hablar de Argentina? Bueno, tal vez no tenía ganas. Ella decía que no tenía, digamos, ya lugar en ese tipo de programas. Le quedaba chico. Que le quedaba chico, exactamente. Esas fueron las frases. Bueno, de hecho, ella conducía el programa. Fue a ver el programa, no fue a participar. No, no, pero eso fue antes. ¿Te acordás cuando yo te llamé? Ella lo dijo y luego participó. El año pasado. Que Florencia fue este año a sentarse al programa, a verlo, digamos. No dijo que fue a participar de nada. No, fue a ver a Fede, claro. Claro, fue a ver a Fede. Fue como amiga... Conmigo no puede estar enojada porque yo... Eso, yo me enojo porque ponés chica. No genera límite. No te estés atajando, no te estés atajando. ¿Qué le tenés miedo a Flor de la Vida? No tengo miedo, tengo buena onda y sé que no dije eso. Está bien, puedo recordarte algo. Ella fue a acompañar, pero antes, hace dos años, ella había dicho que le quedaba chico el formato de Showmatch y luego la convocaron y participó. Disculpenme, discúlpenme que me lo interrumpo. Me está escribiendo a Flor de la Vida y me dice... ¿Qué le pasó? Ahora la querés, Andrea. ¿Vos? No, Flor, quiero que hable. Todavía ni siquiera hable. Pero quiero que hable. No, quiero que venga y que se siente. Yo no dije eso, dice Florencia. ¿Qué cosa lo dijo? Que no quiero ser panelista. Nunca dijo eso. Miento y Janina. Entonces lo que no quería era venir acá al programa. Bueno, por ahí era eso. A los chicos del productor les dijo, no estoy para panelistas. Estoy preguntando quién es la resentida. ¿Por qué van a inventarnos estos productores? ¿Qué productor te lo dijo? No lo voy a decir. La invitada vino, estuvo muy agradable. ¿Quiénes son las resentidas? Le estoy preguntando. No, no, porque ya dijo que yo soy su amiga. Yo tengo un par de nombres para darte. ¿Qué miedo que tenés? No tengo miedo. ¿Qué amiga? La quiero. ¿Cuál es el problema? Porque te contratan la peluquería. Pero perdóname, cuando matamos a todo el mundo, soy bárbara. Te llevabas bien con el elenco de la peluquería. Pero que está buenísimo que la quieras. No, bueno, lo que pasa es que había una señora que no quiere a nadie en la vida. No me acordaba que había estado en la pelu. ¿Quién es la señora que no quiere a nadie? Bueno. No, no nos pelimos con más gente. La hermana de... Bueno, basta. Del señor que presenta. La podemos llamar a Florencia a ver si habla, puede hablar con nosotros un ratito. A ver si me dice cuál de todas es la más resentida.